Esforzado y valiente eres tú, no has negado tu identidad, no has negado tu fe, no has negado a tu Dios. Esforzado y valiente eres tú, no has negado tu identidad, no has negado tu fe. No has negado a tu Dios, te confesaré delante de mi Padre, me has confesado delante de los hombres, te confesaré delante de mi Padre, me has confesado delante de los hombres. Me has honrado y te honraré, has guardado silencio en medio de la prueba. Dios no le pone misiones de hacer, hombres de hierro oxidado. Hay fortalezas que tú tienes escondidas, que ni tú te imaginas. Yo sé muy bien lo que tienes por dentro, alguien que nunca se rinde. Y que has confiado en tu Señor y sabes que conmigo nada es imposible. Tienes la visión del águila para ver más allá cosas que otros no pueden ver. Vuelas por encima de la tempestad, no te han afectado el frío o el calor. Las fuertes tormentas no te detendrán, le has puesto el pecho a la brisa con valor. Escucha esto, donde alguno vende ropa, tú ves oportunidad, dice Dios. Donde alguno fracasa, tú tendrás prosperidad, ¿por qué? Tienes la visión del águila para ver más allá cosas que otros no pueden ver. Tienes la visión del águila para ver más allá cosas que otros no pueden ver. Recuerda que Dios prometió estar contigo hasta el final. Que la visión que te ha dado es para ver más allá de lo que ven tus ojos. Porque la bendición está cerca, solamente espera. Y Él te dice así. Me has honrado y te honraré. Has guardado silencio en medio de la prueba. Dios no le pone misiones de hacer hombres de hierro citado. Hay fortalezas que tú tienes escondidas que ni tú te imaginas. Yo sé muy bien lo que tienes por dentro, alguien que nunca se rinde. Y que has confiado en tu Señor y sabes que conmigo nada es imposible. Ay, donde alguno vende ropa, tú ves oportunidad. Tienes la visión del águila para ver más allá cosas que otros no pueden ver. Tienes la visión del águila para ver más allá cosas que otros no pueden ver. Tienes la visión del águila para ver más allá cosas que otros no pueden ver.